unos espectaculares han causado revuelo en la ciudad de méxico pero no porque sean parte de una campaña publicitaria sino porque se trata de mensajes pidiendo disculpas a una mujer de nombre laura a través de redes sociales se han viralizado algunas fotografías en donde su presunta pareja le ha pedido que le perdone lo que podría tratarse de una infidelidad fue en tiktok donde se compartió el clip y se aprecian las imágenes de más de una tercia de espectaculares laura me quedé en el hotel para no manejar de noche laura ella y yo sólo somos amigos créeme por favor y laura puedes desbloquearme necesito hablar contigo son algunos de los mensajes que fueron colocados no sé ustedes pero queda la duda de saber qué pudo haber pasado para que su pareja haya tomado esta medida tan desesperada o en otro de los casos saber si laura lo perdonó o no